Bueno, este ya es el último que queda. A ver, a ver, a ver, no nos volvamos locos, que si esto es un vídeo de conseguir coleccionables electrónicos, como estoy muerto en medio de una pelea. Creo que es mejor que vamos al principio y volvemos a retomar la historia desde el comienzo, ¿vale? Bueno, 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 pues me tengo avanzado el aparato en un nuevo vídeo y quiero enseñaros cómo encontrar todas las llamadas telefónicas, los secos, los manuales, todos los aparatos que se pueden, todas las recompensas que se pueden recoger del suelo, que te dan experiencia. Entonces os quería explicar un poquito, pues, cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es saber si en el ala de suministro, que este es el camino interminable, este es el pasillo interminable, que la llamo yo, lo primero es saber si en el pasillo, en la parte de suministro, perdón, de seguridad, tenéis la unidad canina que está aquí, unidad canina, si la tenéis ya hecha, ¿vale? En el ala de seguridad aquí se desbloquean las cosas y veis que está aquí unidad canina y te pone la ventaja de abajo, descubrir info. Al completar todos los encuentros, misiones secundarias de una zona con nombre, muestra toda la info para descubrir del mapa, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería una forma. Entonces, hay que terminar toda la secundaria y estoy aquí terminando esta, esta es, sí, he descubierto alguna, no, esta no, esta, esta, ¿ves? Que aquí no aparecen apenas, aquí aparece una porque me la he pasado antes de largo, pero tengo una misión secundaria. Vamos a ir a hacer la misión secundaria y ver que después de eso es cuando, cuando despegue la misión secundaria aparecen todas las, todos los aparatos electrónicos, como veis justo al lado en Gamersipack, esa parte tiene hoy un montón de llamadas que no les recogí, porque estaba probando si realmente era así y he visto que era así, entonces quería también que lo hubieseis en esta otra parte para ver cómo aparecen. Vamos a llegar a la casa, hacemos la misión secundaria y después de eso, pues ya aparecerán todas las llamadas. A ver, tenemos, no tenemos nada, vamos a coger, vamos a rebatecernos, estaba antes haciendo ahí misiones, vale, y ahora nos veímos, aquí, la marcamos, la marcamos y a ver si no se salió de aquí, que ahora no se ni salió de aquí. Ah, mi tal. Bueno, 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 ahora no voy a saber, por la puerta, chiquillo, por la puerta. Siempre normalmente este tipo de aparatos electrónicos o de cosas que puedes coger del suelo, que te dan experiencia, según van pasando cerca muchas veces se marcan o algo y no hay problema, lo podéis y ya está, pero muchas veces tienes que recorrer todo el mapa, dos ganas de pelear, bueno, venga, vamos a pelear. A ver, voy a defender casi de los tipos de soldados que hay, de los tipos de soldados que hay para que sepáis cuáles son unos y cuáles son otros. Pasamos dos escopetas, porque si no, no voy a llegar nunca a enseñaros eso. Los tipos de soldados que hay haré otro vídeo, supongo que enseñaré los tipos de soldados que hay, cada simbolito, lo que significa. Pero vamos, básicamente, ya creo que lo sabréis, está el franco, que es un redondel con una cruz en medio, están los granaderos, las escopetas que tienen una flecha, después los soldados que tienen rangos militares, dependiendo de lo buenos que sean, en fin. Supongo que lo mismo hago un día un vídeo explicando todo eso. Pero ahora vamos a centrarnos en esta misión que tenemos, una secundaria. Es una secundaria que nos queda solamente para terminar con esta zona y empezar ya con la siguiente. A ver, está. Bueno, pues también tiene suerte, también tiene suerte, es un mío, porque es mi marca ahí. A ver, otro problema. Ah, vale, está aquí. Estoy buscando. Espera, voy a terminar este y ahora le doy otra. Y se intercepta la red de no sé qué. Pulsa el botón. Estoy muy bien mandado y he pulso mi botón. Y se subió aquí a darme. Pero ¿cómo te atreves a subir a darme? Y ahora le doy a subir. Madre del amor hermoso. ¿Cómo subir ahí arriba? A ver, tiene que haber una escalera ahora. Vale, por los palés. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Esa es otra cosa. Hay que buscarse muchas veces la manera de acceder a los sitios, porque... Vale, ahora tengo que entrar adentro de la casa. Vamos a buscar una escalera para subir. Aquí esto pongo que... Supongo que es una leche para mí, que aquí no hay escalera. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esto? Ahí lo que os digo, alguna vez hay que buscarse la manera de subir. Parece que es muy fácil, pero después resulta que no es tan fácil. A ver. Ahí no... Por ahí no es. Por ahí no es. Alá, vaya caída más tonta. Esto se me ha tapado. ¿Me ha pasado algo que no he visto o qué? A ver. Se acaban de con esta gente, porque me van a estar tocando las narices. Madre mía la que me ha dado. Hostia, está aquí muy gordito. Madre mía, como se me ha venido aquí el gordito encima. Yo no me he dado ni cuenta. Y aquí es chulo. No, no, no. Yo me lo he cargado. Pero me lo he cargado, pero vamos. Vamos. Bueno, primero voy a gastar aquí más botiquines que... Vamos allá. Me lo estoy disparando ahora. Bueno, bueno, bueno. Está complicado aquí. Está complicado el tema, ¿eh? Uy, uy, uy. Que me ha devuelto una carnada en nota. Qué hijo de su madre. Qué hijo de su madre. Bueno, 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 bueno. A ver... Si puedo ir eliminándola al menos uno a uno. Vale, uno o menos. Madre mía. Como se complica aquí el asunto. Bueno, por aquí... Vamos allá. Bueno, este ya es el último que queda. Bueno, pues vamos a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Que era esto. A ver. A ver. Primero te voy a dar al botón de este lado. Entonces venís aquí. Le dais este botón. Vamos a terminar la misión. Tiene que estar por aquí la escalera. A ver. Aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Aquí hay una puerta, ¿no? Aquí ventana, pero no se puede salir. Un poco. Vale. Salía por aquí, por este lateral. Y ahora... Tiramos otra vez por aquí. Por aquí hay una salida, por aquí hay una salida. Vale. Subo para arriba. Estamos a la... Objetivo completado. Reinicia la antena. Reinicia la antena. Nos vemos aquí. Y encendemos la antena. Y hemos terminado la misión. Sí. Sigue así y le pondrán tu nombre a una calle. O a un callejón. O quizá un banco de... Señor de Wanti, ahora lo que te marca es que tienes una misión secundaria. Mira, ve. Ya aparecen aquí todos los aparatitos que hay. Ve. Aparece uno aquí. Otro aquí. Es que los otros los he recogido. Otro aquí. Y otro aquí. Y ya pueden marcarlo incluso e ir a por ellos. Y ya. Aquí, mira. Aquí han aparecido dos más. Ve. Es lo que os digo. Que aquí ya lo que faltaba es hacer este viaje. Te dan los puntos. Y se quedan marcados todos los aparatos electrónicos. Todos los ecos. Todo lo que puedes recoger que te dé experiencia. Entonces solamente os digo eso. Tener la unidad canina desbloqueada. Hacer todas las misiones. Tenéis que ir al piso franco. Al de enlace que hay allí. Le ir a actualizar el mapa con todas las misiones secundarias que hay. Ve. Sería. Perfecto. Mapa actualizado. Ahí me salen las llamadas donde están. Y si no. Al chaval este que hay aquí. Ve. Ahora mismo me va a dar punto. Porque yo he hecho las misiones. Pero él te va a decir dónde están las misiones secundarias. Que terminéis todas las misiones. Y ya a partir de ahí. Lo único que quedaría sería. Pues. Ir a recoger todos los aparatos electrónicos. En fin. Espero que os sirva para seguir subiendo puntos. Seguir subiendo niveles. Y como siempre os digo. Seis buenos. No me estén infieles. Y nos vemos la próxima. Adiós. No me estén infieles. No me estén infieles. Gracias.